El programa Hay Hospital del Ministerio de Salud, que mide a los hospitales públicos en indicadores como gestión, salud pública y funcionamiento departamental, presentó un buen balance para la red de salud del Valle del Cauca al ubicar en este ranking para la vigencia de 2018 a seis hospitales del nivel 1 del departamento. En ese ranking en que el ministerio clasifica 933 hospitales, en los 10 primeros lugares hay seis hospitales del departamento del Valle del Cauca. Ocupa el primer lugar el hospital de Versalles y están ahí el hospital Divino Niño de Buga, el hospital de Río Frío, de Argelia, del Dobio y de Trujillo. Eso es para nosotros pues un resultado muy satisfactorio. La ubicación de los hospitales vallecaucanos en los primeros lugares es fruto de un trabajo conjunto con el gobierno departamental. El resultado tiene que ver con la gestión de los hospitales, pero tiene que ver con la gestión del departamento. Quizás el mayor aporte que nosotros hacemos es en la mejoría de los indicadores de salud pública. Es decir que es un trabajo colectivo de los gerentes de los hospitales y el gobierno departamental. A través del programa Hay Hospital, el gobierno nacional priorizó ocho hospitales del país con difíciles condiciones financieras en busca de su recuperación. Entre estos se encuentra el Hospital Regional de Buenaventura, Luisa Blanque de La Plata.